¡Esta canción es especialmente dedicada para Lilian! De parte de un servidor muy especialmente Un saludo para el Pato que está aquí presente Chivo Pato Y pues bueno, la próxima semana, el día 10 Estaremos presentándonos detrás de la pérdida de la luna, me parece En la Viña de los Dioses El 30 de Octubre Nos estaremos presentando esta secta core Royal Club, Los Corrupos Y muchas bandas más, esto es el San Martín de las Pirámides La primera tocada maratónica de Sky, esperamos contar con todos ustedes Para todos los que están pidiendo, esta es la almohada Nosotros con el de los despedimos Esos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!